Va la pelota para Blandi, la corre Blandi, salta Román, gana con un golpe de cabeza, la manda afuera de la cancha lateral para Boca, 0 a 0. En las próximas elecciones italianas, Botti Almai, Ricardo Merlo, diputado, doctor Claudio, sin senador. Suena entretenimiento en los patios de juegos y comidas de Cotto. Este equipo está lubricado con golf, hoy la marca es lubricante en Argentina y en el mundo. Gol de Paul Fernández, va a romperlo con una mano, arco libre, y en la raya del arco. En la raya del arco creo que Banchioni evitó lo que era el gol de Boca. La única jugada que tuvo Boca clara de ser gol, primero porque se quedaron dormidos y Fernández no pensó que le sobraba la pelota, en este caso a Bottinelli. Después cuando era gol de Herbes, la sacó Banchioni en la raya. Increíble, primero el manotazo de Barobero muy rápido contra Paul Fernández y después Banchioni debajo del travesaño para sacarla, era gol de Boca. Un River dormidito atrás, 0 a 0, no creo que la pelota de Ustari llegue a la mitad de la cancha que se va a terminar el partido. Iremos a los penales, le pega Ustari a los penales, se ha dicho. Bien Bianchi, no con estos pibes, sacó un 0 a 0. Anda, cara duro. Milagroso, eh. Con estos jugadores sacó el 0 a 0, eh. Y ahora van los penales. Se abrazan algunos jugadores. Cara dura. Me pidan disculpas todos. Me pidan disculpas todos. ¿Por qué? Se jugaron mal también ustedes. Me pidan disculpas. Y dos, eh. Me pidan disculpas. En esto, en este bodrio, un poquito más. Las únicas situaciones de goles del partido fueron de River. Barovero no tocó la de la raya. Las ganas mejores fueron de la incantidad. O esa sola tuvieron. Van a definir por penales, Boca y River aquí en Mendoza. Después de haber terminado el partido 0 a 0 en Mar del Plata, ganó River con los goles de Mora. Aquí vamos a ver quién se lleva el partido del Mendoza por penales, Roberto. Sí, pero se le cayó un poco la careta, Rino, ¿no? Que venían tan embalados con el partido de Mar del Plata. Después se volvieron a la realidad de lo que es. Porque no ganarle este equipo de Boca, miren que era mediocre de muchos pibes y de malos jugadores. Algo que anuncié antes del partido, no me equivoqué, ningún jugador. Terminó un 0 a 0 lamentable. Para que Ramón Díaz piense un poco lo que dijo. Yo me iría más preocupado por tu lado. Los bailamos allá y acá tenés estas inferiores. Andate preocupado. Están los que patean. Listo, ahora el sábado venemos a bonito más. Sí. A ver, la lista de los jugadores de River. Manzioni, Mora, Sánchez, Lanzini, Poncio. Los cinco elegidos por Ramón y su hijo. ¿No patea Trezeguet o escuché mal? Perdón, me quedó un beso. Manzioni, Mora, Trezeguet, Lanzini, Poncio. Ahora sí. Manzioni, Mora, Trezeguet, Lanzini, Poncio. Vamos a ver cómo empieza la historia por penales. Primero va a patear Boca. Herbes. Herbes. Herbes contra Barobero en el primer penal de la noche aquí en Mendoza. La última por penales fue en ese arco en el 2010. Ganó River. Herbes. Primer penal aquí en Mendoza. Herbes contra Barobero. Barobero le sacó de la cabeza de gol a Paul Fernández en el segundo tiempo con un manotazo rápido, ágil, oportuno. Herbes que debió haber sido expulsado por Pitana. Herbes. Contra Barobero tomando carrera. Herbes, primer penal de la noche aquí en Mendoza. Herbes. Herbes le da gol de Boca a la derecha. Esquinado contra la izquierda fue Barobero. Boca 1 a 0 arriba, Roberto. Con mucha calidad le pegó Herbes. Con tranquilidad, con poca carrera. Fue a la derecha de costado y pone el 1 a 0. ¿Es Evangioni? Sí. Evangioni, Nico. Virito, Evangioni. Evangioni, primer penal para River. Ya convirtió Herbes el primero para Boca. Desde un partido flojísimo a esta definición por penales. Tomando carrera Abangioni contra Ustari. El zurdo de River contra Ustari. Va Abangioni. Tiró Abangioni. Ustari. Ustari. Colcó el cuerpo hacia la izquierda y tapó el remate de Abangioni. Bien, Ustari, ¿eh? Adivinó. Pensé que iba a patear más fuerte, Evangioni. Yo también. Pensé que iba a patear más fuerte. La cruzó bien de zurdo. Adivinó Ustari. 1 a 0, Boca. A ver, Calvinio. En Tortuguitas algar propiedad del doctor Armando Caracoche. Confianza y seguridad en negocios inmobiliarios. 0, 23, 20, 550, 111. Alvear propiedad. Viatri está ganando Boca 1 a 0. Jugador que ya tiene mucha experiencia, Viatri. Y Viatri para el segundo penal para Boca tomando carrera. Viatri. Tiró Viatri. Gol. Abajo. Una muy buena ejecución de Viatri. Contra el palo derecho. Tiró dos, Boca. Acertó los dos, Roberto. Así es, le pegó Viatri. Abajo. Un poquito más al medio que el remate de Herbes. Los dos remates fueron rasantes de Boca. El de a media altura había sido el de Vangione. Avine Poncio, que mejor le pega en River, ¿no? Dame unos médica, Calvinio. Os médica, la obra social de los médicos. Ahora para todos los trabajadores en actividad. 0, 800, 122, 0, 500. Poncio para el segundo penal. Hizo los tos que tiró Boca. Ustari le atajó el penal a Vangione. Va Poncio, tiró. Gol. Asegurado el remate al medio. Ustari hacia la izquierda. Dos a uno, gana Boca. Farmacia Mundial Parque Sarmiento. Abierta a las 24 horas. Avenida Ricardo Balvin. 4.955. A metros de General Paz. 45, 42, 66, 81. Bien Poncio en esto, ¿eh? Barobero. Barobero. Barobero abajo contra el palo derecho. Bien Barobero, ¿eh? Adivinó, adivinó a la derecha. Tiene la oportunidad, Manu Lanzini, de empatar. De los canteros de Alvin, ¿no? Si Boca pasaba a este, tenía chance. Con Alvin, Boca. Ya, Manu. Lanzini. Encargándose de este tercer penal para River. Para ponerse dos a dos. La gente siempre se entusiasma con una definición por penales. Tomando carrera, Lanzini. Llegó, tiró, gol. Gol de River empatado. Está el partido dos a dos. Tres penales por cada lado. Crédit fácil. Créditos en el acto. Agilidad, transparencia, seguridad. Crédit fácil. Paul Fernández, lo empujaron, ¿eh? Lo empujaron. Un paso al frente. Fueron todos para atrás. Ah, bueno. Este tiene calidad, que es buen jugador. Cuarto penal. Va a llegar Paul Fernández. Dame uno, Calvi. Autobotores Coco. 20 de usados seleccionados. Entrega inmediata. 30 años en la zona. Avenida Eva Perón. 7300 Pontevedra. Partido de Marlo. Paul Fernández. Este gran proyecto de futbolista que tiene Boca. Paul Fernández para pegarle a la pelota. Va contra Barbero. Eléctricos, botines anaranjados. Paul Fernández llega. Le pega. Gol. Furibundo remate de Paul Fernández. Para marcar el cuarto. En el cuarto penal marca el tercer gol de Boca. Treseguet. Treseguet para empatar. 3 a 2 Boca. Pateó 4. Se pegó muy bien, Fernández. Metió 3. River pateó 3. Metió 2. Va Treseguet. Treseguet para el penal. Quiero asegurar al medio, ¿no? ¿Por qué no repiquete? Tomando carrera a Treseguet. David Treseguet para pegarle a la pelota. Se repiquetea a Treseguet. Tiró. Lo fusiló a Austari. Empatado. 3 a 3 el partido. Tiraron 4 cada uno. Alfajores, Vimar, ricos. Alfajores para saborear. Los mejores alfajores son Vimar. Blandi, ¿no? Blandi. Muy bueno. Sierra y después River mete, gana River. Si mete y erra River, gana Boca. Y si no, iremos 1 a 1. Blandi. Entre los botines blancos. Yo lo quiero en mi equipo, a Blandi, ¿eh? Me parece que lo que presenta equipo van a mofarlo ahora. Tomando carrera a Blandi. Yo quiero que lo convierta. Quinto penal. Pa' Blandi. Gol. Muy bien, Blandi, ¿eh? Bien, Blandi. Se juega a la derecha a Barovero. A la izquierda. Para Mola juega la responsabilidad. Bueno, vaya. Sierra. Sí, Sierra pierde, ya sabe. Como Maxi López. Ya trae. No me acuerdo. No es lo mismo, ¿no? El momento, el contexto, me parece. Un poquito cambia. Vamos, ¿verdad? Pero lo veo medio... ¿Qué por lo ve? Para calciero, se juega bien. No, no patea bien. No querés mofarle esto, ¿no? No patea bien, no patea bien. Y hace todos los goles. Se está dando tu deseo. No, por favor. No, por favor. Hoy temprano, hoy temprano te lo dije con... Hoy hablábamos tempranito con Ariel. Tomando carrera Mora. La carrera de Rodrigo Mora, el quinto penal para River. Mora, hoy... Mora, hoy... La rasguñó, Estari, ¿eh? Pero adentro, Robertino. Adentro, Robertino. No, no. Un cacho, no. Uno y uno. Celay. Sí. Uno por lado, ahora hasta que llegue la definición. Tomando carrera Celay. Celay tomando carrera contra Barovero. Va Celay. Tiró Celay. Gol. No lo agarró de milagro. Al penal de Barovero. Le pegó bien. Y ahora va y le dice, Estari, te di la victoria. ¿Qué más, Ariel Rojas? Rojas. Sí, Rojas. Más rápido este, ¿eh? Ariel. Ariel Rojas. Si ataja Estari. O la tira fuera Rojas. Pocah habrá ganado por penales. Ariel Rojas. Tomando carrera Ariel Rojas. Una carrera muy cortita. Tiró Rojas a las manos de Estari. Se la tiró a las manos de Estari, Rojas. Ha ganado Boca por penales. Bien, Boca. Ganó por penales, ¿eh? Lo dijimos por lo menos en la previa. Deña el empate. Logró la victoria por penales. Ya estamos igualados a los superclásicos. A ser uno a uno. A definir en Córdoba. Bien, Bianchi con su planteo. Bien. Dale, Roberto. Por favor. Sacate la careta. Lo de Rojas, Dios mío. Bien. Están festejando una tribu. Como pateó ese penal Rojas, Dios mío. Lo abrazan a Estari. Se paró como si fuese, no sé, Francescoli pero zurdo. Pero es Rojas. Siempre la historia se repite. Siempre. Penales. Bianchi ganador. Y otra vez frente a River. Ahí le van a entregar la copa ahora a Boca. Vamos a disfrutar de este momento también.